Hola, hola, mis teo conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo ponerse de acuerdo con la pareja para decorar la casa. Oye, es que me dio risa porque cuando vi la pauta dije, uuuh, temazo. Además, hoy día nos vamos a dar de psicólogos, no solo decoradores, psicólogos. Te tengo experiencia, te tengo experiencia. Dos casas armadas con personas distintas. Sí, va a estar muy bueno ese tema, pero antes de eso partamos con nuestra sección Poniéndose al Día. Oye, yo te cuento en qué estado este último tiempo. Yo les conté a todos los decoamigos que estoy pensando en mudarme a vivir al campo. Ay, me encanta la palabra mudarse. Sí, estoy hablando en español neutro. Lo que pasa es que a mí Santiago se me hizo chico. Oye, a mi Chile se me hizo chico. No, no, pero me tiene un poquito chato la ciudad. Extraño mucho el campo y en realidad yo me di cuenta, o sea, en resumen, nos dimos cuenta con mi señora de que lo que anhelábamos y lo que más nos gustaba de esta vida que teníamos los fines de semana viviendo en las siete tazas, en realidad lo podíamos tener muy cerca y vivir en una casa así todo el tiempo. Así que hemos estado buscando terrenos y he encontrado una cantidad enorme de terreno con distinto precio. O sea, hay mucha variedad, pero te quería comentar sobre uno en particular que encontré. que cuando llegábamos, mira, era sorpresivamente barato al precio que lo vendían, ¿ya? Ya, como cuánto barato, porque... No, pero yo no quiero dar precio, pero era muy barato. Pero ¿cuánto vale más o menos un terreno así como para tener más o menos una referencia? Ya, no me digáis el precio, pero más o menos para tener más o menos... Pero este terreno, este terreno que te digo que está muy barato, costaba como un tercio de lo que costan los terrenos normalmente. Ya. Entonces yo dije como que, qué barato, así como que... Y lo fuimos a ver, ¿ya? Y lo vimos y todo fue como, ay, así, está bien, como que es grande y todo, no sé. Bueno, obviamente en este tiempo uno ve terrenos y todo es verde, maravilloso, porque Santiago está todo verde, pero obviamente después en el verano esto se seca, así que no, no hay que dejarse engañar por la apariencia. Y bueno, ya vimos este terreno y todo fue como dijimos, oye, pero está bueno y es muy barato y todo. Ya. La cosa es que realmente una técnica que nosotros hemos aprendido es que hay que hablar con los vecinos, siempre. Siempre. Y empezamos de repente a hablar... Siempre, los vecinos saben. Es que los vecinos... Y te cuentan la verdad. ¡Claro! No, no, porque los corredores de propiedad te van a decir, no, este terreno maravilloso aquí, tú, tú, hace un hoyo y te sale agua mineral. Es que para vender, para vender, obvio, por los terrenos, los terrenos, las casas, todo, es maravilloso, ¿no? Aquí no ha pasado nunca nada. Y hablé con los vecinos. Nada. Ahí hubo violencia intrafamiliar, uy, ahí encontraron... Claro, aquí murió alguien, te dicen. Sí, o te dicen, no, ahí hay una, hay un cementerio. Oye, a mí ese es el mayor miedo que me da, como el trauma de haber visto Poltergeist cuando chico, que yo construí una casa en un cementerio indio, en un cementerio mapuche que estuviera ahí. ¡No! Así que hay que averiguar bien. Hay que averiguar. Un cementerio de la mitad, una, qué sé yo, podéis encontrar tantos cementerios por acá. Y no, y de verdad, ojo, que pasó, pasa, pasa, pasa. Sí, ¿cómo se llama esto en el Cerro Chena? Que esto era el... Hay algo ahí que no sé, los de conmigo deben estar gritando en la casa, pero cerca del Cerro Chena yo sé que hay como una... Algo, algo histórico. Pero bueno, ya. En Curicó pasó, ya, y esto, pero entre paréntesis, que en Curicó, camino a Tutuquén, donde vive mi familia, estaban haciendo... Estaba una comisaría hace muchos años. Había una comisaría para el terremoto Cerra. Yo la querían reconstruir. Y al tratar de reconstruirla se dieron cuenta que estaba un cementerio abajo. Un cementerio... ¡No! ¿Sí? Como de pueblo originario. Como de pueblo originario. Entonces tuvieron que cerrarlo. Al final no pudieron construir, tuvieron que construirlo en otra parte. Porque, claro, queda ahí como zona histórica. O zona, no sé, como algo que no pueden hacer nada. Entonces, hay que dojo. Bueno, sí, eso pasa muchas veces cuando encuentran cosas. Si es algo pequeño, se hacen los lesos. No, aquí no había nada. No, nada, mentira. Porque si no, les pueden parar toda una obra. Y el terreno era de eso. ¡Oh, te imaginas! ¿O tenía otro tema? Tenía otro tema. Ya, primera... Ya, entonces empezamos a conversar con el vecino. Y él nos cuenta, no, este terreno era de Fabricio. Y yo, ¿qué Fabricio? ¿Fabricio? Fabricio, pues el del H. ¡No! Y resulta que él había comprado unos terrenos en Paine. Y después los empezó a vender por loteos de mil metros cuadrados. Ya, mil metros cuadrados. El tema es que... ¿Mil metros? Sí, mil metros cuadrados puede parecer harto. El problema es que cuando son terrenos agrícolas, tú no puedes vender menos de media hectárea. Lo mínimo que puedes vender son cinco mil metros cuadrados. Entonces, un terreno de mil metros cuadrados no tiene un rol, en el fondo no... Como que tú lo que compras es como una participación, una parte del terreno. Como que tienes un rol, un solo rol, y que te venden una parte. Como que tú, no sé, tú tienes una décima parte, por ejemplo. Entonces, era como... Fue como... ¡Ah! Y entonces, este terreno estuvo impugnado porque a Fabricio después le hicieron una demanda. La gente... La gente... Porque la gente compró, se dio cuenta después de que no podía realmente... Nunca iba a poder inscribir en un conservador de bienes raíces. Y además, se dieron cuenta de que el terreno es inundable. ¡Oh! Y del terreno cuando es inundable. Sí, porque hay que rellenar, hay que aplicar como... ¡Piedra! Sí, se rellena. ¿Cómo se llama? Estabilizado. Uno compra metros cúbicos de estabilizado y el estabilizado es como piedra con tierra que viene mezcladito y tú lo echas como con máquina y todo y después tienen que emparejarlo, aplastarlo y todo. Entonces, claro, no es un muy buen terreno y después, piensa tú, cuando uno quiere plantar, eres estabilizado. ¡Fabuloso! No, no puedo. No, o sea... O sea, igual tenés que tener una capa, después tenés que tener una capa de tierra fértil para que funcione el estabilizado porque efectivamente para plantar te va a costar el terreno. ¡Claro! Entonces, claro, eran todos esos dramas, la gente reclamó por eso y finalmente lo demandaron y creo que él después les devolvió la plata, la gente le devolvió los terrenos y ahora lo están vendiendo, pero lo estaban vendiendo en media hectárea. Pero el terreno sigue siendo inundable. Por eso era tan barato. Sí, yo creo que por eso era tan barato, como porque estaba en un lugar... Claro, uno se asegura de que, por ejemplo, quizá no te va a faltar agua. De hecho, el terreno estaba muy rico porque pasaban canales por los lados. ¡Obvio! ¡Pero es inundable! Pero es inundable. Entonces, claro, hay tantas cosas que hay que fijarse a la hora de buscar una propiedad. Y yo ya me compré una casa año atrás y como viví la experiencia de buscar casas, departamento, porque también miré departamento. Pero ahora buscar terrenos es súper distinto. Y otra cosa que también es muy distinto son las condiciones de crédito. Porque la mayoría de los bancos te ofrecen entre un 70% a 75% de préstamos. No te prestan más que eso. Entonces, igual implica que hay que dar un pie y el pie es grande. ¡Exacto! ¡Claro! Porque además que... No sé, por ejemplo, cuando uno compra un departamento nuevo, la inmobiliaria te dice... No, mira, tú fírmame la promesa de compraventa y, no sé, en dos años más te vamos a entregar. Porque cuando uno compra en verde, te lo entregan así como... Y dice... Y mientras tanto tú vas pagando cuotas. Ya tú vas abonando al pie. Entonces, claro, cuando después te entregan, tú ya tienes acumulado al pie. Tú seguís pagando, po. Y tú seguís pagando eternamente, claro. Sí. En cambio, cuando uno compra un terreno, el dueño, la persona que vende es como ya, pues yo quiero que esta cuestión lo venda... Usted me lo vende mañana y yo mañana se lo entrego. Pero para eso, mañana tú tienes que tener la plata. Así que ha sido todo un tema de tener que... Hemos estado hoy mirando bien como cotizanos con los bancos. Y te juro que... ¿Qué cosa más atroz que los bancos? Con mucho cariño le digo a mis amigos de bancos, pero no... Como... La cantidad de papeles y documentos que te piden y que completan un formulario y que después en el otro lado el formulario es distinto y que te piden un papel a calle y otro en otro papel, no sé qué. Sí, es que dar crédito ahora igual está complejo. Claro, pandemia y todas las cosas. Entonces, los bancos tampoco te quieren prestar. Si no hay 10% AFP que te sirva, pues eso es mucho. Es mucho. Es mucho. 30%... 30% del terreno. O sea, si se vale 100 millones, tenés que tener 30 millones. Tenés que tener 30 millones. Entre 25 y 30 millones. Entonces, igual es harto que hay que desembolsar así, chin, chin. Y después... Bueno, y también están estos créditos que son para construcción, pero también te ponen un montón de más condiciones para poder hacerlo. Porque tienes que cumplir con una serie de permisos municipales y tienes que hacerlo a través de una empresa constructora que también sabemos que de repente conviene y de repente no conviene tanto. Así que he estado sufriendo un poco con eso. Bueno, pero si usted quiere tener la casa en el campo, tiene que... Bueno. Pero por eso lo que quiero comparar es que creo que, por ejemplo, comprarse un departamento, una casa, una inmobiliaria, es pero mega, mega, mega más fácil que tenés que comprarse algo así. Porque primero la inmobiliaria es en toda la pega más simple. Ya tienes los acuerdos con los bancos. Entonces tú te dices, mira, tú hablas con tal banco. Tienen hasta los papeles. Al revés, al revés. Las inmobiliarias te piden los papeles y ellos tramitan con los bancos. Tienen hasta los papeles. Sí, incluso, por ejemplo, la gente que compra con subsidios, los mismos inmobiliarios hoy en día tramitan los subsidios. Sí. Entonces es como que... Actualmente, claro, las inmobiliarias tienen todo listo. Es prácticamente llegar y comprar. Compre, compre, compre. Sí, compre, compre, compre. En terreno todavía no tienen eso. Los terrenos... Porque tampoco saben qué destino va a tener. Si agrícola, industrial, no saben. Entonces, claro, por eso también tienen que... Tienen todos esos papeleos. Pero bueno, yo en cambio he estado diseñando para clientes, incluyéndote, Donaldo. Sí, he estado diseñando para mí también. Por supuesto. Porque yo no he tenido novedad de eso, entonces, no sé, me siento ignorado. Es que no va a tener novedad hasta que pueda meterlo a 150 metros cuadrados una pieza gigante que quiere Donaldo. Sí. Porque mi requisito... Bueno, ya. Pero contémosle por qué está diseñando para mí. Pues cuéntanos los dos conmigo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que yo te pedí? Ya. Es que Donaldo hizo, buscó un plano en internet para tener una referencia de lo que él quería. Sin embargo, me dio como tres planos que me dijo, ya, yo quiero un poquitito de esto, un poquitito de esto, un poquitito de esto. Pero... Sí. En 150 metros cuadrados. Y yo le dije como, ya, y que he visto esto de espacio y quieres tener una casa gigante en 150 metros cuadrados. Le dije, mira, si son 200, me dijo, no, 150. Y está dentro de mi... como de mi formación que yo hago baños de uno por uno porque yo digo, la gente puede... A que a Rodrigo le gusta. Sí. Entonces... Rodrigo hace unas kitchenettes que es como que uno cabe de pie nomás. Y dice, no, suficiente, más que suficiente. Más que suficiente, si no necesita más, no necesita más. Entonces, claro, igual me la puso difícil porque quiere un walk-in closet grande, quiere un baño grande, quiere un dormitorio grande, quiere una pieza... Todo grande. Todo grande, pero en 150 metros cuadrados. Y quiere la chimenea más encima. Oye, mira, igual tú estás hablando, tú estás diciendo, hoy es que 150 metros cuadrados están pocos. ¿Qué pasa con los amigos que nos escuchan que viven en 40 metros cuadrados? Sí, no, esto es como los gringos. Ah, esto si no es poco. Esto es como los gringos. No, pero es que estamos hablando de espacios que Donaldo quería que sean más grandes. Obviamente vamos a tener que reducir espacios, va a tener que quedar más justitos, algunas cosas. Se puede, sí, se puede, pero con todos los requerimientos... Yo sé que tú puedes. Es un poquito más complejo. pues don Rodrigo estudió seis semestres de arquitectura sobre el astro marino. Obvio. Así que bueno, en eso, y además que también hay algunos proyectos que quedaron ahí, que estamos, estoy ayudando a los diseñadores porque están un poquito medio copados, entonces diseñando nuevamente proyectos para los clientes. Entonces, no es para todos, sino que para algunos estoy como ayudándolos, pero más allá de eso es entretenido volver a diseñar, ¿sabes? Que a nosotros no se nos olvida, pero como que volver a tomar las riendas del asunto de poder mezclar cosas y de repente acordarte de cosas que nosotros igual hace tiempo solamente revisamos, no diseñamos. Entonces, el diseñar igual es como volver a tu origen y decir, sí, en verdad es entretenido, lo paso bien, de repente me quedo súper tarde diseñando. ¿En serio? ¿Te tocaba ahí trasnoche? Es que me gusta, entonces como que me quedo ahí pegado. Y no es porque me quiero trasnochar, no, de repente como que me quedo pegado y no sé, estoy hasta las 12 de la noche y digo, son las 12 y ya me voy a ir a acostar porque yo, te decía, hasta las 12 me tengo que acostar. Se convierte en calabaza. a Rodrigo. Claro, no, pues me transformo en el monstruo. Entonces, es como Fiona. A las 12 yo me hago calabaza. A las 12 me hago calabaza. Entonces, no, igual, igual es entretenido y obviamente lo que tú me hiciste o lo que tú me pediste también es como volver a hacer arquitectura que hace siglos no hacía porque hacer arquitectura es distinto a hacer interiorismo. Es muy distinto. Es muy distinto. Mira, yo empecé a, cuando yo vi, yo tenía esta idea, dije, mira, encontré estas plantas que me gustan y yo dije, quiero un poquito de esto, un poquito de esto, le vamos a echar un poquito más de esto, así. Yo dije, quiero como 60% casa de campo, como un 20% de casa chilena y 10% chupe de jaiva. Eso fue el brief que le di a Rodrigo. Eso fue el brief. Entonces, entonces, yo empecé a tomar y dije, no, yo puedo hacer esto y cuando empecé a armar después como, no, yo no puedo hacer esto. Esto es pega de arquitecto porque claramente como que, como, ¿sabes qué pasa? Que la distribución en general, creo que tiene que, es una expertise que los arquitectos manejan mejor, pues como el tema de las medidas, las proporciones, el tener un buen flujo, ¿ya? Yo creo que los flujos es importante, los flujos, porque de hecho nosotros como interioristas también nos pasa el tema de los flujos, o sea, como que decir, oye, pero ¿por qué aquí tenés que pasar como cruzado para llegar a un lugar, de un lugar a otro y te tenés que cruzar por el medio de la sala que en verdad es poco, es poco eficiente. Entonces, uno tiene que pensar como los sims, tenés que pensar como los sims, que se muevan lo menos posible y que ocupen de mejor forma el espacio. Viste que los sims cuando tú caminabas y si tú dejabas el baño muy lejos les daba paja y decían ¡Ay, no quiero caminar! Ya, pero es que los sims todo el mundo hacía mansiones también, entonces era como que había que caminar una cuadra para llegar al baño. Pero ojo, ojo, que hay personas y yo he ido a ver casas que han esto así como ¡No, lo diseñé yo! De verdad, como no tienen esta parte de la dimensión, dimensional, sobredimensionan los espacios y quedan como, no sé, un dormitorio queda enorme, queda un potrero y es lo que nosotros hemos hablado en un capítulo anterior y como ya, tenía un potrero, ya ok, listo, quisiste hacer un potrero pero ahora, ¿cómo lo oyen ahí? Sí, pues, no es menor. No es menor, no es menor. Entonces ahí aparecen los sims diciendo ¿Viste? Yo te dije cuando tú eras chico que mientras menos caminabas y mejor. Sí, es muy cierto. Es cierto, la sobredimensión. Entonces, bueno, ahí he estado avanzando en eso y es entretenido y quería rescatar esa parte que en verdad nosotros tenemos pero... Ah, está volviendo a los orígenes. De vez en cuando hay que volver a los orígenes para seguir. Claro, después tú podías decir no, si esta cuestión se la podía hacer. Lo hice, ahí está, ahí está. Oye, Rodrigo Tetín, casi vamos a leer algunos comentarios de YouTube que nos han mandado nuestros deco amigos y primero quiero leerle a Alexa Deniz que dice me encantan, lo escucho siempre, sobre todo mientras cocino, hace mi rato más agradable, muero de las risas con sus anécdotas. Un saludo desde Punta Arenas. Oh, saluditos a Punta Arenas. Cariños. Cindy Herrera Miranda dice ¡Felicitaciones! Los sigo también en Pinterest. Oh, podrían poner el link directo a sus historias para que todos lo sigan ahí también. Abrazos, los adoro, me río mucho con ustedes. De hecho, lo pusimos en las historias de la semana pasada, pusimos en nuestro Pinterest vinculado para que la gente nos siga. Tresca Carrizo dice me morí de la risa con Rodrigo intentando ser neutro, hasta con precios en dólares, otro nivel. Ustedes me salvaron la vida porque ahora veo un mueble que me gusta y si no me gusta el color, lo pinto. Mi departamento es súper amiga no porque tenemos lleno de cómics, figuras y juegos y trato que todo se vea lindo en repisa. Les compré un rascador gigante a los gatos y lo pedí en bruto para pintarlo a mi gusto y ahí está como parte de la decoración. Son secos. Mira, qué bueno, qué motivada. Oye, pero ¿sabes qué me gustan? Los cómics y figuras y todo eso encuentro que también le da como... Bueno, obviamente también como lo puso la amiga. Es que también depende de eso, de cómo uno lo integra. Sí, oye, de nuevo San Guerrera Miranda dice, tengo cuadros que los amos, son hermosos en óleo, pero son bastantes oscuros, están en bastidor. Es mejor sacarlos y ponerle Passepartout, Posdata, que Ñoño, ambos eran del nacional. Ja, 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 ja. Y nos manda un corazón. Yo creo que los... De hecho, yo a Pablo le hice... También tenía unos unos oleos oscuros y los pusimos en un muro de galería con cosas más claras. Y de verdad, se ve mucho más... se veía mucho más interesante con estos colores que son un poquito más claros. Ahora, sí, se podría poner Passepartout también, pero es un trabajo que lo tiene que hacer con un marquetero, porque como que se pone encima, le ponen como una madera alrededor, después le ponen un Passepartout y después ponen otra madera alrededor. Entonces... Hay varias maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, también tengo un cuadro que era muy oscuro. Entonces, primero lo que hice es que lo llevé a un lugar para enmarcarlo y lo limpiaron. Y la verdad es que además de ser oscuro, tenía una capa ya de suciedad que se veía en el tiempo, pero es simplemente como por estar ahí colgado en las murallas. Ya, entonces lo limpiaron y como que los colores de verdad resaltaron mucho más. Sí, le sacaron toda la mugre, como dice Rodrigo. Y además, ¿saben qué le hicieron? Le pusieron doble moldura. ¿Ya? Entonces, para hacer el efecto Passepartout, primero le pusieron una moldura blanca, muy delgadita, y después le pusieron una moldura dorada más gruesa. Entonces, ayudó mucho a que se iluminara porque el blanco ayuda a que le diera más contraste y más aire. Así que, mi cuadro, por ejemplo, se iluminó completamente agregando esos pequeños detallitos. Sí. Natalia Mancilla dice, hola chicos, son muy geniales, los felicito por lo de Pinterest. Todos los bienes los escucho y me han ayudado a cambiar varias cosas de mi casa, sobre todo del living. Los re felicito y gracias por su profesionalismo y su buena energía. Ay, gracias Natalia. Besito para ti. Besito. Valeria Corrales dice, acá poniéndome al día, acabo de escuchar el de cómo decorar tu primera casa y amados. Lo que sí me tinca mucho más la idea de sobre, la idea sobre cómo construir desde cero ya que estoy en esa. Con mi pareja tenemos 25 y el terreno hace ya dos años y por fin empezamos con la casa. Uy, apoyo a Donaldo, full. Odio las casas chilenas, la mía igual sería media gringa, calache cerrado, vestíbulo, concepto abierto y walking party. Ay, qué lujo. Es una despensa pero que tú puedes entrar y recorrerla ya, no es un mueble. Ay, esto, es como tener un closet pero para guardar el arroz y los videos. Ay, mi tía, en el campo tienen la silla. Sí. Oye, es súper gringa pero contemporánea, no farmhouse y es un terreno de 5.000 metros cuadrados así que filo con la casa de alto, de al lado. De al lado. Sí, de al lado. Pan de los dos, Rodrigo sin filtro y alto políticamente correcto. Se complementan bacán. Ah, y escuche los podcasts igual haciendo el charito. Saludos chiquillos. Un abrazo. Somos la compañía oficial para hacer aseo siempre. Gisela Díaz dice, me encanta el podcast, entretenidas todas las secciones. Quiero contarles que estuve a punto de comprar las cortinas en tu voz hasta que las escuché. Me salvaron el amigo. O sea, es que yo siempre pienso ¿cuántas pibes hemos salvado nosotros por las cortinas? Oye, oye, nuestros podcasts salvaron al mundo. Sí, estamos salvando el mundo una casa a la vez. Bueno, continúo. Respecto de las repisas, a mí me gustan mucho. Hace unas semanas quise poner una repisa flotante en la pared principal de mi comedor que estaba pelada para poner algunos detallitos, plantas, libros, fotos. Nada muy pesado. Las mandé a hacer en madera nativa y la de la persona que las realizó me juró que mi pared se podía instalar sin problema. Pero no. Aquí se viene el drama. No las pudo instalar. La pared no aguantó los tornillos, quedó la pared con los hoyos hasta se salió un pedacito. Chuta. Es que si no tienen la estructura necesaria no hay como. Mi solución fue trasladar el cuadro que tenía detrás del sofá en el living para tapar los hoyos y la escoba que había quedado en la pared del comedor. Menos mal que es un cuadro grande. Me salvó la metida de patas. La pared tiene papel mural así que no es tan fácil de cubrir pero ahora tengo la pared del living vacía. Oye, ¿no podrá poner la repicia en el living? La repicia en general es mejor ponerla en paredes estructurales como dijimos. Sí, como hacia el lado del otro vecino. Claro. Todos los muros pedimetrales son estructurales. Sí. Oye, Cristian Díaz dice me divierto muchísimo escuchándolos tanto en los podcasts como en el Instagram. He aprendido un montón. Tanto así que me di cuenta que vivía en una amiga no con puertas y ventanas. Así que he aprovechado el tiempo en casa por la pandemia para hacer muchos cambios. Ahora quiero repintar los muros de color gris y las puertas blancas pero no sé qué hacer con los guardapolos. ¿Los pinto blanco o gris? Agradezco su buena onda. Hagan un capítulo sobre cortinas y reglas para instalar tanto de telas como rones. Saludos. Hay un podcast de eso de cortinas. Tenemos un... Sí, exacto. Lo encuentran en YouTube. Sí. Lo que pasa es que quienes nos siguen en Spotify solamente pueden ver los últimos 20 capítulos pero en YouTube y en Evox están todos desde el capítulo 1. Todes, todes. Oye, ¿y los guardapolvos blancos? A mí me gustan blancos. A mí, mira, me gustan blancos pero es súper delicado mantenerlos blancos. Yo, si voy a pintar gris yo te recomendaría pintar otro gris como que fuera dos tonos más oscuros que el gris. Sí, claro, porque si el gris claro también se va a pasar lo mismo. Sí. Ahora, ¿sabes qué? Mira, yo tenía una idea pero no sé, no lo he probado. Entonces, voy a dejarlo aquí y alguien me puede corroborar si funciona o no. Yo he pensado, por ejemplo, cuando uno quiere pintar esas cosas blancas que tienen tanto tráfico de repente pintarlos con esmalte sintético al agua. Sí, podría funcionar. Ahora igual se ensucian pero tenés que limpiarla. Pablo las tiene así pero hay que pasarle igual pañito. Sí, pero igual el sintético en general igual el esmalte sintético en general es mucho más resistente más aperrado pero no lo he probado. O sea, me gustaría probarlo de hecho me gustaría tengo ganas de probar algo así. Aquí en mi departamento no tengo el mismo color del piso. Sí. Así viene. Muchas veces hacen eso y tu guardapolvos son de madera como del mismo material como de piso flotante. Sí. y se ve piola como que como que no me había o sea, como que lo veo siempre pero no como que no lo pintaría tampoco. No, pero es que como que lo estoy viendo ahora y como que pero si tan feo depende del guardapolvos. Luz Segundo dice Pinta a los negros No. No le den mala idea no den mala idea a los de conmigo. Ya. Sigo leyendo Luz Segundo dice En México nos faltan más programas chilenos la verdad solo recuerdo 31 minutos y justo hace unos días vi una película chilena que se llama Nadie sabe que estoy aquí pero por la trama no hay mucho diálogo. ¿Saben? Apenas Sí, la vi en Netflix en Netflix pero no me rico tanto. No, a mí tampoco porque vi en la sinopsis y fue como no habla nada no, la verdad que no veo. A mí no me gusta mucho Luis Ñeco como actor es como que como que me acuerdo de él como caradima es como que me pedazco sí a mí me pasa lo mismo sí bueno le iba a decir que podía ver a Luz que podía ver Mujeres Arriba pero igual como que Mujeres Arriba hablan más neutro ¿Mujeres Arriba? No tiene hasta chileno la nana también habla mucho chileno pero la nana no se estará en Netflix bueno ya apenas confirme una historia en Instagram que la sección se llama metinca jajaja esa palabra no existe aquí en un principio pensé que era me pinca y mi traducción era me encanta aunque claro que lo entiendo perfecto en el contexto y metinca aprender cosas nuevas igual me río y apoyo la emoción de hacer la feria en Chimbarongo me encanta me encanta la amiga de México también apoyarla en Chimbarongo bien Lailuz además de que nada hay impedimento para no escucharlo y acompañarlo en su camino al éxito ahora siendo premium en Pinterest ya luego los veré en el canal Home and Hell ay sí me encantaría sí quítenos de los sueños para toda Latinoamérica unida y nosotros hablando ya po correte po y la última Constanza Ramírez dice soy tan estudiosa que todos los podcasts estoy con una libreta en mano necesito su ayuda mi apartamento es muy pequeño y literalmente no tengo espacio para colocar un recibidor a la derecha hay un pared muy corta con la caja de luz que se corta para dar directo a la cocina y por izquierda tengo dos puertas que dan acceso a un closet para colocar la lavadora no hay como podré colocar una repisa en esa puerta igual es peligroso y si coloco un mueble que me muero lo hermoso que son tendré que moverlo cada vez que lave la ropa o tenga que abrir ese closet no amigos ahí mejor evita tener un recibidor puedes quizá pintar solamente ese muro como nosotros lo hicimos en alguno en un proyecto pintamos solamente como el muro el techo hicimos como nada diagonal y eso y marcamos el recibidor y nada más y si necesitas un mueblecito y ser unos percheros puede ser unos percheros siempre y cuando sea un mueble estructural porque si no es estructural se te van a caer oye y en las puertas no se pueden poner percheros la mayoría de las puertas son huecas huecas sí no 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 incluso yo diría pucha mejor un mueblecito que sea como multifunción como el que tengo yo en mi recibidor o sea en mi en mi comedor tengo la 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 Nespresso y tengo también ahí una bandejita donde dejo mis llaves entonces quizás algo sí podrías tener algo que no sea directamente recibido sino que esté más afuera me parece ya vamos ahora al tema de la semana y queremos hablar sobre cómo decorar con la pareja porque es un temazo yo creo que a mucho a mucho nos pasa que o uno vivía solo y de repente se empareja y después decidí vivir en pareja y es como ya cómo juntamos estos dos mundos o que gente que a lo mejor vivía con sus papás y se van a vivir en pareja por primera vez y es como ya y cómo nos ponemos de acuerdo para armar algo desde cero y sin pelear y sin morir en el intento porque yo he visto muchas parejas que terminan agarrados del moño de verdad yo los he visto en las tiendas del retail ahí como discutiendo qué miedo pero pasa porque en realidad es bien estresante el tema de o puede llegar a ser muy estresante el tema de ponerse de acuerdo con la decoración así que por eso queremos como darle algunos tips nosotros no somos psicólogos le vamos a contar en realidad como más bien desde nuestra experiencia ya de cómo en el fondo cómo no ha funcionado a nosotros y también de las cosas que nosotros hemos visto porque de tanto tiempo trabajando en esto también hemos visto cómo ha sido la experiencia de nuestros clientes y bueno de partida a contar que muchos clientes acuden a nosotros porque ellas no se pueden poner de acuerdo y nosotros les ayudamos en el fondo a mediar y a lograr que de alguna manera puedan llegar a un buen resultado y el primer punto que les quiero comentar es que es súper clave definir un objetivo en común ya es como definir como qué queremos hacer con nuestra casa qué te gustaría a ti qué me gustaría a mí y cuál es el punto que queremos en común porque no sé qué pasa el típico caso como que el marido le encanta ver tele quiere tener una tele gigante la narco tele para los partidos y la señora como que le carga que esté la tele ahí entonces llegar a un acuerdo en como ya bueno podemos vivir sin tele o ya y si llega el acuerdo de que no no podemos vivir sin tele porque en realidad el marido no puede vivir sin la tele entonces ya bueno pongamos la tele y busquemos la manera de integrarla mejor a lo mejor por ejemplo pueden poner usar un The Frame por ejemplo o pueden usar un mueble oculta TV como los que tenemos en la tienda del decorador que permiten ocultarlo y que no se vea tanto entonces es súper bueno como aunar estos criterios entre la pareja y ponerse de acuerdo ¿a ti cómo te ha resultado este proceso? para mí es como las veces que he decorado con parejas ha sido más allá del de objetivo en común es efectivamente poder que es como lo básico que se den cosas y en ambas de ambos lados de ambas partes acojo un poco el tema del televisor que muchas personas dicen yo quiero tener un televisor yo no quiero tener un televisor bueno ¿cómo lo hacemos para que tengamos ambos tengamos la misma como una situación que ambos nos acomode o otras veces lo que pasa de repente tú decís ya bueno un televisor no me va a hacer tanto drama no va a ser tan terrible y al final termina ahí usándolo entonces yo creo que el objetivo común es más o menos lo mismo cuando tú empezás a estar en pareja que es de dar y recibir o sea tú das un espacio pero también a la misma vez recibes un espacio entonces creo que en ese sentido es súper importante poder decir ok listo ¿para qué queremos este espacio? ¿cuál va a ser nuestro uso? quizá hay parejas que nos han dicho mira esta sala es solamente para él porque él quiere ese espacio porque no sé quiere tener sus juguetes quiere tener el lugar para donde pueda leer donde pueda jugar play donde pueda estudiar tener la oficina va a ser un espacio solamente para él y el resto del espacio va a ser mío o el dormitorio el dormitorio no a mí me da lo mismo el dormitorio mientras tenga esto de repente hay muchas personas que claro dicen ya sé que en verdad me dan lo mismo la decoración pero lo único que yo necesito es que tenga este mueble o este cuadro nada más entonces ahí hay como objetivos comunes que se van dando en pie para poder hacer otras cosas y después llegar a un sentido común como llegar a un punto de que ambas personas ambas partes queden felices porque no solamente ojo que no solamente estamos hablando de accesorios sino que también es de de cómo uno se va a mover en el espacio de repente no sé yo quiero quiero solamente un mueble una mesa de comedor gigante y no no es que yo quiero que venga mi familia porque mi familia son 10 y para mí es importante pucha ya vamos a tener que hacer algo para que las 10 personas entren pero pensando también de que nuestro espacio quizás no es tan grande para recibir 10 personas vamos a tener que recibir las 10 personas pero de a poco de a dos por turno por turno entonces uno tiene que ir cediendo también yo creo que eso es lo más importante ir cediendo y también ir pidiendo cuáles son las cosas que para ti son importantes y cuáles son para la otra persona importantes y ahí definir el objetivo en común sí la comunicación la comunicación sí bueno y en ese sentido yo creo que pinteres es una súper buena estrategia como armar un tablero pinteres en común eso ha funcionado pero maravilloso la ventaja de pinteres que tú puedes invitar amigos a poder editar algún tablero e ir metiendo cosas que a cada uno le gusta entonces de ahí lograr tener algo que oh mira sabéis que pusimos la misma foto o sea por ahí va nuestra nuestra intención o sea es que en verdad a mí me gusta esto a mí me gusta esto otro y poder tratar de buscar algún objetivo en común que finalmente vaya haciendo que el tablero sea un poquito más homogéneo y no solamente cosas así como porque nos ha pasado de repente hay hombres y lo voy a decir así tal cual hay hombres que dicen no yo quiero tener mi departamento quiero tener un sofá negro porque a mí me gusta el negro y prácticamente hacen su espacio como un espacio soltero y no en este caso ya no estás en una casa soltero quizás te estás yendo de la casa a tu casa pero de la casa de tus papás a tu casa nueva pero estás con un acompañante no tienes que porque de repente uno tiene deseos así como oh yo siempre he deseado tener mi casa como el departamento soltero oye ojo no estás soltero entonces el tablero de pinterest te permite poder hacer esto como match y empezar a buscar cosas que también te inspiren ambos mira una técnica que yo he visto también con respecto al tema de pinterest es como ya primero armar este tablero donde tú puedas estirarle lo que sea en realidad donde vayas juntando todo tipo de imágenes que a ambos les gusten cierto y luego de eso depurarlo y crear un nuevo tablero que es como la segunda selección donde ya van a filtrar entre las cosas que están en este tablero que a ambos les parece entonces es como primero armen el tablero y van entre los dos agregándole agregando no sé pueden estar ahí dos semanas un mes lo que sea le ponen de todo ya y luego después se juntan y dicen ya vamos a revisar a ver qué cosas y van viendo esto y en el fondo las cosas que ambos están de acuerdo es decir como sí ya y estas las pasan al segundo tablero que sería ya como la selección más afinada de esa manera uno tiene como un criterio más ajustado entre lo que a ambos les gusta yo igual sugeriría poner como acotar la cantidad de tiempo de poder poner imágenes porque de repente pasa que uno se vuelve medio ve tantas cosas que de repente como que se como que pierde el foco entonces mientras más acotado es el tiempo por ejemplo darte una semana para poder agregar imágenes de repente es mucho más conveniente que estar mucho tiempo agregando imágenes porque te van a aparecer imágenes y vas dando te vas dando cuenta que ay me gustó esto ay que esto me gusta me gusta esa mesita no de este me gusta solo la planta y metí todo pero por la planta entonces o sea también hay que acotar y como decíamos al principio o sea el foco en común cuál es el foco en común ya solamente el living ya dábamos fotos solamente del living sí pues hay que usarlo como una herramienta pero bien intencionada sí ya otro desafío importante es cuando uno ya tiene una casa armada o ambos tienen su casa armada y tienen que mezclar objetos de los dos porque de repente no sé a lo mejor él tenía un estilo como súper masculino con sofá de cuero negro y era muy chavichic y todo era como normando y blanco y con harta blonda y harto velo y es como por supuesto que si tú agarras estas cosas y las mezclas así nomás se va a ver como una mezcolanza nada que ver entonces es súper buena idea de repente ahí empezar a a a decidir qué es lo que realmente qué es lo que está de acuerdo en la visión que ambos definieron como en Pinterest como ya queremos esto para nuestra casa ya entonces el sofá de negro el sofá negro este está dentro de esta visión este mueble normando con flores está dentro de la visión como que en el fondo ir viendo y escoger porque por supuesto que no todas las cosas van a funcionar a veces entendiendo que en el fondo cuando si uno no tiene más opción probablemente va a poner cualquier cosa para salir del paso pero cuando uno está realmente pensando bien su casa y quiere decorarla para que se vea de revista que es lo que nosotros hacemos tiene que ir escogiendo las cosas más en detalle y tomando esa esa distancia para poder mirar las cosas y decidir esto se ve bien o no funcionan bien juntos se ve de acuerdo lo que habíamos pensado o no y si no es así tal vez ahí es momento de deshacerse algunas cosas ya no es como llegar y yo he visto gente que llega agarra y como que se muda a una nueva casa y agarra todos los muebles y los pone ahí y es como amigas como que nada que ver de hecho me pasa mucho que en este sentido mis cosas tus cosas nuestras cosas de repente pelean entre ellas no no son no se ven armónicos y claro en el caso de mezclar objetos debe lograrse la armonía y la armonía se está logrando también con el tablero de pinterest que es nuestra que es como nuestro deseo lo que nosotros queremos lograr y estamos toda nuestra energía va enfocada en eso entonces de repente no se pasa que tenemos objetos antiguos o objetos que nos queremos deshacer pero no funcionan en el espacio yo creo que en ese sentido hay que ser un poquito más ponerse la mano en el corazón y decir de verdad lo puedo soltar no lo puedo soltar ¿qué hago? a veces también una buena técnica es arreglarlo o pintarlo de repente pintarlo quizá por ejemplo estaba pensando en el sillón de este color negro y una mesa normando quizá cambiándole la mesa cambiándole el color a una normando para que con el mueble negro funcionen no estoy diciendo que quede negro también pero quizá de algo interesante para que funcionen dentro de lo que estamos pensando en pinterest podría funcionar y quizá podría quedar bien y quizá también podría lograr un diseño un poquito más atractivo entonces bueno hay hartas cosas que uno puede hacer con la mezcla de óvgenos y bueno también lo que había adelantado ya que es el deshacerse de las cosas que no funcionan creo que eso es súper importante ponerse la mano en el corazón y decir que de verdad esto no me funciona en el espacio queda muy pequeño hay que deshacerse de esto para lograr tener algo mejor y que sí le venga al espacio sí esté de acuerdo al concepto que estamos logrando los dos juntos en el lugar muchas veces de repente llegamos con un no sé un mueble bar y el mueble bar es chiquitito ni siquiera se ve volando alrededor de todos los espacios y tú decís no es que me lo regaló mi mamá mi mamá me lo regaló entonces lo quiero tener me lo regaló mi mamá que no puedo no puedo deshacerme de eso sí yo ahí pucha lo siento mamá pero vamos a tener que buscar un un foco y el foco no es el mueble bar no va en ese foco entonces ahí deshacerse de las cosas que no funcionan yo creo que eso es fundamental sí es que es que va a pasar porque uno llega si llega con muchas cosas que no caben o o no quedan o que no calzan porque de repente a veces a veces no se cambia una casa más grande pero aún así puede ser que no sean las mismas proporciones que tenía tu casa anterior y que las cosas que tenías antes que cabían bien en esa casa en esta otra casa no quepan entonces hay que saber bien también algunas cosas que decirle a Dios no más sí y hay que decirle a Dios porque de repente uno empieza a acumular cosas y se ve este este como match poco pensado y de verdad se ve un collage parece un collage de cosas es como no esto claramente este lo regaló alguien claramente este no era tuyo este lo compraron juntos y uno a mí me da risa porque tú uno entra al espacio y tú te das cuenta las cosas cuando son de alguien y cuando son pensadas es como mira esto lo hiciste junto ¿cierto? lo compraron juntos sí y este de quién era ay este era de mi mamá ¿y por qué lo trajiste? porque me lo regaló y era tan lindo pero tú sabes que en este espacio sí sí lo sé bueno cuando uno dice sí sí lo sé es porque tú sabes que tienes que deshacerte de él es un amiga date cuenta amiga date cuenta ni siquiera es una amiga no es una amiga date cuenta sí porque en el fondo ella lo sabe ella en el fondo su corazón sabe que eso queda mal ahí o él lo sabe claro y basta que alguien le diga amiga really de hecho pasa mucho los amigas no porque los amigas no hay mucho hay mucho eso del regalado o de lo que estamos hablando y de repente dice pucha yo tengo uno de esos y es como sí en verdad y se ríen porque antiguamente es como que se enojaban ahora se ríen ahora todo el mundo dice ay sí mi casa tan amiga no pero es porque se dan cuenta porque alguien le está diciendo amiga date cuenta lo estaba haciendo pésimo y la amiga dice lo sé ya lo voy a arreglar y hay altas formas de deshacerse de eso uno lo puede regalar también para poder mirar el cacho a otra persona oye pero mira si de repente algo que a lo mejor a ti te parece feo o a ti no te funciona puede ser que en otra casa quede perfecto claro en el fondo si el producto está bueno regalarlo y me parece que es una súper buena opción otra opción también es venderlo nosotros hemos comprado muchas cosas en ya también hemos vendido ¿sabéis que me acordaba? que nosotros cuando en Mercado Libre también cuando transformamos nuestra oficina al principio la oficina que tenemos ahora en Los Leones era la armamos como tipo de churro ¿ya? y después pasó que en realidad nos empezamos a quedar cortos de espacio y dijimos tenemos que ajustarnos a la necesidad entonces lo transformamos completamente muchos de los muebles que teníamos que eran de la tienda los vendimos pero así regalados mega rebajados regalados prácticamente y los muebles que teníamos que eran por ejemplo teníamos un montón de escritorios antiguos y los vendimos todo en Yapu ¿sí? y en el fondo y se vendieron bueno los vendimos baratos pero se vendieron súper rápido entonces en la medida que uno pone el precio justo vas a poder vender ahí más o menos rápido pero yo creo que todas estas páginas web para vender funcionan súper bien es una muy buena manera de hacerse algo y que la gente va mira y a veces es más fácil que regalarlo porque cuando tú lo vas a regalar te dices como ya sí mira mira sí yo voy a ir un día a buscarlo un día un día algún día y ahí quedó en cambio cuando tú lo vendes aunque mira de repente uno puede vender algo no sé en días lucas que es como por favor llévatelo y es como el fondo es tan barato que es como casi que lo estoy regalando pero la persona va a ir y va a ir a buscar y se lo va a llevar de inmediato ¿sabes qué? a mí me gusta mucho Facebook Market yo sé que tú eres más adicto a Japo a mí me gusta harto Facebook Market es que yo no te uso yo no te uso Facebook es que yo lo uso solamente para vender cosas o para comprar cosas y te juro que encuentras de todo así es como es como no y Pablo vende harto ahí porque lo vende rápido porque hay gente que de verdad lo ocupa para eso entonces bueno la ventaja es que hay hartos canales para poder vender ahora y a precios buenos no pero bueno si eso es lo bueno que en el fondo hay opciones para poder vender y en el fondo todo esto se hace a través de internet después la persona va a la casa a buscarlo ¿qué le aconsejo yo? pídale la plata en efectivo o sea paguen el efectivo y reciban la plata en efectivo porque para que no tengan malo entendido ningún inconveniente mejor ahí con la plata con la plata en la mano sí sí todo es razón otro tema importante a la hora de de decorar en pareja es establecer límites ¿cómo es eso Ronaldo? y esto es súper claro es como por decir mira yo yo por ejemplo hay cosas que a lo mejor yo voy a decir mira en realidad a mí lo que tú hagas ahí en el baño me da lo mismo si tú quieres ponerle cuadro cortina de colores con flores me da exactamente lo mismo el baño pero por ejemplo a mí me interesa de que el living esté como yo quiero ¿ya? o que en el living yo tengo que tener creo poder jugar playstation ¿ya? entonces como definir bien cuáles son los límites qué es lo que estamos dispuestos a transar y lo que no porque en la medida que nosotros lo comunicamos a nuestra pareja también va a saber hasta qué punto va a llegar ¿ya? no va a llegar así y de repente como decir no no importa si a mi marido le da lo mismo nomás y llega es que además que lo he visto en muchos casos claro yo creo que a nadie le da lo mismo o sea hay ciertas cosas que a uno le pueden dar lo mismo pero a nadie le da todo lo mismo nadie dice como mira o sea es muy poca la gente quizá que dice así como mira tú decora la casa como queráis porque en el fondo igual hay ciertas expectativas que no están siendo capaces de verbalizar ¿ya? y yo creo que esto especialmente pasa porque a los hombres nos han enseñado como a no meternos en estos temas ¿ya? como que la decoración es cosa de las mujeres entonces como que muchas veces el hombre como que suelta que me salía más ochentera pero bueno así pasa todavía hay cierto hombre así yo creo que probablemente los comentarios nos pueden comentar cómo es la relación con sus parejas pero todavía hay casos así ya pero ¿qué pasa? que a lo mejor el hombre puede que no diga nada pero después puede que no se sienta a gusto con lo que armaron de la decoración de su casa a pesar de que no dijo nada ojo y en las parejas homosexuales también pasa lo mismo de hecho las veces que yo he decorado espacios yo he preguntado ¿qué cosas te gustan? y de repente me dicen no, así nomás con mi ex lo que tú quieras claro fue así casi como bueno lo que tú quieras y yo después cuando me decía pucha que esta mujer la elegiste tú y es como pero si tú me pediste que la eligiera claro pero viste pero espérate yo lo que hacía era como entonces ya que yo elegí esto tú participa eligiendo la otra cosa porque yo no quiero que después me digas no, es que este espacio es tuyo no yo claro porque tú lo escogiste tú exacto o sea yo cuando llegué al departamento donde estoy ahora lo decoré yo porque estaba soltero y dije ya voy a decorarlo a mi gusto primera vez que hago decoro algo que a mí me gusta sin embargo en los otros yo siempre tuve que que ceder incluso yo también pasé la otra parte también dije Filo yo no me voy a dedicar a esto que lo haga mi otro ex ya y bueno había muchas cosas que eran tan amigas no pero pero soltaste mucho porque solté mucho porque en verdad no hice eso no hice no me puse como que los límites no se establecieron no quedaron claro no quedaron claro yo creo que ahí yo no decidí casi nada ese es un muy buen ejemplo porque tú estuviste en los dos lados de la moneda exacto estuviste en el caso en donde tú soltaste todo y la otra persona escogió todo y en el otro caso donde tú escogiste todo y la otra persona sintió que en realidad no estaba tomado en cuenta entonces por eso es súper importante que en el fondo cada uno uno tenga esta conversación a veces por eso le digo muchas veces en general a los hombres como por por crianza se nos ha enseñado que en el fondo como hay cosas que mejor no meterse pero en el fondo si nos incomoda si nos molesta solo que a lo mejor a veces no somos capaces de verbalizarlo yo he visto muchos hombres que como que les cuesta mucho también por ejemplo de hablar de las emociones o de cosas como más personales porque claro culturalmente no se nos ha enseñado pero no significa que no estén ahí no significa que no importe entonces probablemente a lo mejor después sigue esa idea inconsciente de sabes que en realidad esta casa es tuya esta casa es la más que tú la pinta tuya sí bueno en tu caso tú has tenido que ceder harto pero bueno en tu caso también es distinto porque nosotros nos dedicamos a esto entonces es como es como mi idea tu idea entonces tenés que llegar a algún consenso ahora y para eso tenemos una técnica que Rodrigo les va a explicar ¿cuál es la técnica para eso? amiga persuadir o amigo persuadir la persuasión logra tantas cosas ¿cómo se logra la persuasión? repitiéndolo siempre presentando opciones presentando opciones de hecho la presentación de opciones es la mejor forma de persuasión en ese caso por ejemplo no sé tenemos dos sillones y elegimos uno bien feito y uno más bonito para uno entonces a mí no me gusta tienes dos opciones no 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 a mí no me gusta esa técnica esa es la parte esa es la opción fea es como es como mira tengo este y este no 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 ¿sabes qué? yo creo que hay que elegir opciones pero dentro de lo que nosotros estamos hablando a mí no me gusta esa opción yo mira muchos diseñadores hacen esa técnica esperando que el cliente después escoja la opción bonita por descarte porque la opción fea es tan fea para uno el diseñador es tan fea que dice como no obviamente va a escoger la otra pero ¿qué pasa? cuando el ingenio la fea claro y no puedes retractarte porque tú le planteaste esa opción entonces por eso que yo creo que es mala opción como plantear una opción muy mala porque la persona puede escoger la opción mala uno no sabe bien el criterio yo prefiero plantear dos opciones buenas yo me estaba riendo de la situación si en verdad lo mejor es elegir las opciones buenas o sea decir mira yo me gustaría estas dos o estas tres opciones por lo general las opciones siempre tienen que ser acotadas no puedes dar ya elige tú no eso no es dar opciones uno tiene que dar opciones concretas decir ok listo tengo tres tres objetos que a mí me gustaron o cinco objetos que a mí me gustaron elige dentro de esos cinco los mejores a ti te van a gustar y a la otra persona también le puede gustar porque de verdad uno como que disminuye la cantidad de opción y por lo tanto es más fácil poder llegar a un consenso y así también por ejemplo es fácil decir ya ok listo yo veo el comedor y tú ves el sofá por ejemplo entonces cada uno se presenta distintas opciones estamos hablando también que ya tenemos un objetivo común y de ahí poder lograr decir ok listo esto me gusta y esto me gusta y esto se podría ver ambos ambos se pueden ver bien sí a mí me gusta yo aplico mucho esa técnica en mi caso en mi caso en particular ya porque también no me gusta que mi señora sienta de que yo decoré toda la pinta mía y yo y al revés si en el fondo ella quiere comprar algo yo también como me pongo un poco como como gato ahí enmarañado si es que no me gusta entonces la técnica que yo tengo también es presentar opciones y busco opciones que sean de acuerdo o de acuerdo al objetivo en común cierto por ejemplo nos dijimos ya esta casa va a ser como estilo bohemio entonces armamos todo en esa onda pero después le planteo así como mira ya estas son dos opciones del sofá dos opciones que a mí me parecen bien que cumple con las medidas con todos los parámetros escoge tú claro si bueno y que pasa cuando escoge tú si no es lo mejor es lo mejor porque ustedes quedan como reyes o reina oye a ti te pasa en todo caso porque tienes un espejo y un cuadro el espejo ese que mira hacia hacia bueno ahí no has podido mira hacia el desorden de la cocina no has podido hacer absolutamente nada es que claro también ahí hay una cosa que uno tiene que aprender a transar cierto como que hay batallas que uno sabe que puede ganar y otras que es como ya para qué para qué voy a luchar esto para qué me voy a desgastar en esto si realmente yo sé que no vamos a llegar a ningún lado ahora yo lo que les quería comentar es que un buen dato que funciona cuando hay conflictos es investigar ya porque qué pasa cuando el fondo cuando están como es que a mí me gusta esto es que a mí me gusta esto otro ya y finalmente cuando uno se queda en el terreno del gusto como el gusto es tan personal en el fondo es un punto de vista es como bueno yo opino esto y tú opinas esto y no llegamos a acuerdo a nada entonces una buena manera de poder resolver estas cosas es investigando entonces por ejemplo ustedes buscan en google van a encontrar un montón de artículos de todos los temas de decoración que ustedes tengan duda o le preguntan a alguien nos preguntan a nosotros nosotros tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas que nos llegan obviamente no se puede responder todo porque son cientos cientos de mensajes pero tratamos de responder lo más que se puede y de repente a lo mejor tener como una opinión de un experto o de algún artículo de algo que en el fondo diga por ejemplo de qué tamaño tiene que ser la alfombra o no sé cómo a qué altura hay que colocar los cuadros cosas claves que en el fondo van a tener un dato concreto para poder decir es mira frente a este punto que estamos en conflicto encontré esta información clave que resuelve la duda claro ya entonces como que tener argumentos y argumentos reales que se amalla del gusto pasa mucho con el respecto a los espejos muchas veces hay personas que dicen no es que el espejo tiene que ir acá no es que el espejo tiene que ir acá tiene que ir de esta forma tiene que ir de esta otra forma no es que a mí no me gusta entonces bueno no es que el feng shui el feng shui el feng shui ya hemos dicho el feng shui ha hecho tanto daño no ha hecho tanto daño a los decoradores ay si nosotros deberíamos hacer un capítulo del podcast solo tirándole shade al feng shui no después las personas que son más holísticas no van a odiar bueno pero es que nosotros no nos gusta nomás nosotros no somos practicantes no encontramos que sea aplicable esa es la verdad es muy poco aplicable bueno sin embargo la investigación específicamente también con el feng shui uno también podría decir oye es que en verdad me lo dijo la no sé cuánto que hizo un curso de seis semestres ni siquiera seis semestres hizo hizo un curso de un mes hizo dos clases de feng shui hizo dos clases de feng shui ay no oye experta feng shui experta experta feng shui bueno la tt la tt ay que ya seca se hizo dos cursos en doméstica experta feng shui cuando hemos dicho los maestros feng shui años años literalmente muchos años trabajando para poder recién años decir que son maestros recién no si pero en fin pero claro y la investigación yo creo que también permite poder sacar esas dudas que uno de repente tiene si oye otro punto que también quería comentar es definir el presupuesto general porque obviamente todos necesitamos un presupuesto no las cosas no son así como ay yo voy a tener toda mi casa decorada de una y con todas las mejores cosas y en verdad no tenés tanta plata para poder hacerlo entonces lo más importante siempre es definir el presupuesto y por espacios nosotros siempre hemos recomendado tratar de poder habilitar espacios de acuerdo a las necesidades por ejemplo el living comedor que es lo más principal ver ya hasta dónde podemos llegar qué cosas podemos comprar y de eso enfocarnos en allá tenemos un presupuesto tanto para el sofá tanto para el comedor tanto para la decoración tanto para los muebles las alfobras y de esa forma poder también de acuerdo al presupuesto ir viendo las opciones que tenemos porque oye digámoslo o sea precio hay para todos gusto hay para todos accesorios o diseños hay para todos pero seamos honestos o sea si tú tienes un objeto un sofá que vale carísimo joven que vale más allá de lo que vale tu sueldo y te lo quieres comprar oye tu presupuesto ojo tu presupuesto puede ser precioso pero no te alcanza tienes que bajar un poco tienes que bajar el nivel quizá puedes encontrar algo mucho más económico que también te guste y estar dentro de tu presupuesto y si después más adelante tienes el dinero y quieres cambiarlo por ese que valía lo que valía tu sueldo en ese momento y ahora no y ahora tenés para gastar de la vida bueno gasto de la vida pero al principio ver el presupuesto es que yo también creo que es súper clave ver el presupuesto porque a veces como tú dices la gente se gasta un dineral en o sea en un sofá o en alguna cosa como muy cara y después se olvida que le falta la lámpara la mesa la lámpara y es como no pues o sea en el fondo no te puedes gastar no sé la mitad de tu presupuesto en un objeto y quedarte corto con los demás como que hay que saber bien repartir todo entonces si tú dices como en realidad mira no sé en realidad tengo dos millones en total ya pues como qué puedes hacer con eso y saca la suma también porque a nosotros también muchas veces nos pasa que la gente cree como que con un millón de pesos decora toda la casa o con dos millones de pesos decora toda la casa no y es como amiga haz la suma cuánto vale una cama cuánto vale un sofá cuánto vale una no sé como que tú empiezas a sumar todas las cosas y por supuesto que no te alcanzan cuánto valen los cuadros las personas siempre dicen ah no si me alcanza pero nunca piensan en los cuadros nunca piensan en la lámpara nunca piensan en los cojines nunca se piensa en los accesorios no nunca se piensa y eso va sumando o sea una vela vale cinco mil pesos acá en Chile cinco mil pesos y no sé es una es una vela en dos velas tienes diez mil pesos y tú quieres tener muchas velas o sea ustedes han visto que nosotros hacemos eso de una bandejita llena de velas que dicen como uy pero si una cosa tan sencilla pero hay como sesenta mil pesos en vela a veces más no a veces todo el conjunto son cien mil pesos sí entonces obviamente son cosas que uno la ve como muy detalle pero que hacen la diferencia finalmente entonces por eso es súper clave armar el presupuesto y pensar en todos los elementos ya no se vayan solamente como el elemento principal y presupuestar cuánto le alcanza para comprar un sofá y compras un sofá carísimo siendo que después les van a quedar cortos para otras cosas que también son importantes y prioriza también también hay un tema de priorización ah claro porque también no es necesario que compren todo de inmediato ya pero por ejemplo si te compras a lo mejor un sofá muy carísimo y después te va a quedar endeudado por meses y no vas a poder comprarte ninguna otra cosa mientras tanto a lo mejor cómprate un sofá un poco más económico claro no estoy diciendo cómprate un futón pero cómprate un sofá un poco más económico ya saben lo que opinamos de los futones hay tantas opciones hay tantas opciones si baratas si oye mira otra cosa importante que yo también lo había mencionado hace un ratito atrás pero es que tener definido cuál es el área neutral es como estas cosas a mí no me importan entonces aquí yo estoy dispuesto a transar ya y entonces como que tú puedes decir en esto decide tú ya porque a mí no me va a importar pero decirlo ya no asumirlo ya porque uno puede uno puede uno puede decir no pero si a mi marido no le importa él me dijo que yo compre todo me paso su tarjeta de crédito y yo aquí hago lo mismo y voy a hacer toda mi casa rosa y después el marido le da un ataque entonces definan bien o todo azul y al marido le carga el azul sí por eso que es importante como definir bien cuál es el área neutral y es esta zona en la cual la gente está dispuesta a transar acceder oye y lo otro es nunca comprar sin preguntar o informarse eso es lo peor que uno puede hacer lo peor que uno puede hacer es no preguntar a la persona a tu pareja o no preguntar también si tienes duda de que si el espacio si es que el mueble o el objeto te va a caer en el espacio uno siempre tiene que preguntar absolutamente todo tienes que preguntarlo sabes que tienes un poquito no pero es que mira yo quiero yo no sé si necesariamente hay que preguntar absolutamente todo pero de lo que tiene duda claro que sí pues pero yo creo que de repente uno puede informar porque qué pasa es que si tú llegas a la casa y de repente te encontraste con que cambiaron las poltronas y uno dice ¿y qué pasó? ¿y por qué está esto? ¿y cuándo? ¿y por qué la cambiaste? pero si era mi regalona no sé entonces creo que si ustedes quieren comprar por último díganle ¿saben qué? oye mira voy a cambiar las poltronas por esta ¿estamos de acuerdo? si te dice que sí vos dale pero si no ustedes se pueden generar un gran problema si llegan y compran sin avisarle sin preguntarle obviamente hay cosas que en el fondo si ustedes definieron que hay ciertas cosas que son clave por ejemplo la cama ya quieren su pareja quiere probar la cama quiere saber qué tan cómoda es y todo y ustedes llegan de repente y la compran nomás puede ser que claro que diga pero oye pero ¿por qué la compraste? yo quería otra y no me preguntaste si me gustaba a mí ya y si son cosas que están como en el área neutral que en realidad a la persona no le importa y después por último decirle mira voy a comprar esto ¿estamos de acuerdo? sí y si te dice que no no las compras ojo que o sea yo también igual voy al que el tema de preguntar o informar porque uno siempre tiene que yo digo sí pregunta todo porque si tienes dudas ojo si tienes dudas yo muchas veces se nos como que hasta en el colegio de repente los niños no preguntan las cosas cuando tienen dudas porque piensan que le van a decir algo lo van a retar y todo y no claro no pero yo me refiero estamos armando un espacio en conjunto entonces si estamos hablando de un espacio en conjunto tienes que preguntar si no estás tan convencido o convencida no pero es que yo digo yo digo yo me refiero Rodrigo al otro caso cuando uno está súper convencido y yo sé que este es el sofá pero es que mira y yo lo compro y no te pregunto ¿puedo confesar algo? ¿qué? todo lo he hecho yo lo he hecho sin preguntar pero para que para después cuando ya eso fue mi última relación no la compago obvio y yo lo hice pero lo hice de manera pensada porque yo me quería separar entonces entonces claro yo y mi inconsciente me quería separar pero mi inconsciente no porque tenía unos temas y me costó poder decirle ¿sabes qué? en verdad ya pero ese es otro tema el tema es que claro para mí era como yo ya me estaba como generando ya me daba lo mismo lo que pensaba entonces yo vine y cambié mi cama yo la cambié y le dije oye voy a cambiar la cama oye pero es que yo nunca te he dicho que quiero cambiar la cama ¿es cómoda? sí es cómoda a mí me gusta es de la misma marca pero como que hice un par de preguntas y me dijo no no la voy a cambiar igual ¿la cambié? cambié la cama pero bueno ahí vemos cómo termina esa relación es que por eso es que por eso cuando uno empieza a generar este tipo de conflictos porque pensando en que va a pasar otro tipo de cosas ahí se generan los conflictos finalmente y después puede pasar ese tipo de cosas entonces claro si uno llega es tan grave el tema que de comprar sin preguntar que puedes pasar a llevar personas yo en este caso si deberá conocer lo pasé a llevar pero también mi fin era otro mi fin era porque yo estaba chato pero eso no justifica no justifica tú querías que terminara contigo por eso no justifica pero ojo que igual fue un tema de conflicto porque después me decías pucha yo he hecho cosas que no o sea que tú no me tú no me preguntabas yo le decía pero pucha tú tampoco me preguntaste otras cosas entonces al final claro estas cosas que son algunas de las tan triviales pueden generar conflicto entonces por eso cuando uno está armando un espacio ojalá que siempre y obviamente uno quiere mantener a la pareja quiere que sea todo bien todo concreto ahí está bien el tema como te decía con lo que tú estábamos comentando de preguntar e informar o sea preguntarse que antes que no le vaya a pasar el límite que estaba empezando anteriormente sí ahora yo creo que mira de repente no sé quizá un accesorio una cosa chica que uno podría poner o no poner como que era un poco lo mismo a lo mejor uno puede comprarlo y nadie se va a molestar pero cuando estamos hablando de un mueble una cosa más grande hay que hablar las cosas sí pueden llegar a rupturas pueden llegar a rupturas aquí don Rodrigo nos cuenta desde la voz de la experiencia como por una cama por un cambio de cama él terminó con su pareja no a mí ahí me habían cagado así que así que era como era parte de bueno pero mira yo creo que en general la última que les quiero comentar es que una cosa que a mí me parece lo más clave y es la comunicación que en realidad uno tiene que conversar sobre todo este proceso conversar bien como cuáles son las expectativas que tiene cada uno qué es lo que espera cómo va a pasar esto qué cosas quieren que te pregunten qué cosas no en el fondo hasta dónde le va a dar autonomía si tú quieres que vayan a ir a probar si tú esperas que van a ir con tu pareja de la mano al mola a probar todos los muebles tienes que conversar eso ya porque a lo mejor tu pareja te dice nica o sea yo no estoy dispuesto a eso ya o a lo mejor la gente tiene esa expectativa de que oye va a ser tan entretenido esto y terminan peleándose ay sisito todas estas metienes gringas que aparecen así como de la mano vámonos dos a elegir la cama vámonos dos a elegir el sofá y después claro si no hacen todo lo que pensamos anterior como les comentaba anteriormente se van a terminar peleando lo que pasa es que uno no se da cuenta uno no se da cuenta pero uno tiene muchas expectativas de cómo suceden las cosas según lo que ha visto cómo se ha criado cómo fue la experiencia con tu familia pero cuando uno está con una pareja esta persona tiene otra crianza otra forma de ser otra expectativa a lo mejor no está dispuesto a cumplir con la expectativa tuya entonces por eso que la comunicación es súper clave como para poder establecer estos límites y establecer también qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que no qué es lo que estoy dispuesto a ceder y lo que no claro porque si no de repente terminan estas cosas mal pues termina gente yo he visto gente peleándose en las tiendas si yo también para que no terminan así si y frustradas también porque al final igual después se se frustran porque las expectativas eran tan altas pensando en que iba a ser todo maravilloso que iban a ir caminando por las manos así de los dos de la mano corriendo por los pasillos felices buscando el sofá perfecto y en verdad cuando de repente ni siquiera tienen como un objetivo qué sofá están comprando se pelean y al final esa expectativa de andar felices por el mall comprando de la mano no se logra y se frustran y ahí empieza la fecha sí o a lo mejor claro tenías expectativa de eso entraste a la primera tienda todo bien en la segunda tienda ya te mandaron a la punta del cerro como no 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 ya ya compremos el primero compremos el primero que vimos nomás listo y después preguntan ¿por qué te enojaste? bueno porque no quería venir ¿por qué no me lo dijiste? ¡ah! por eso bueno y si ustedes tienen muchos conflictos frustraciones peleas no se preocupen contraten un decorador y se evitan todo eso para eso estamos para eso estamos para resolver los problemas maritales sí y bueno eso sería todo sobre este tema pero ahora vamos a ir a nuestra sección favorita ¡Me tincan! bueno esta semana me tincan las cafeteras en el living o en el comedor sí qué rico sabéis que hace rato que no lo hemos hecho y lo quiero traer a colación solo para que aparezca en Instagram en la foto ahí el rincón expreso porque creo que es tan útil y te juro yo en mi casa ahora lo tengo hace rato pero como que últimamente lo he usado mucho después de comer un cafecito el cafecito y está ahí entonces es como rico tú siempre lo has tenido en el comedor pero en la casa de Pablo no tiene eso entonces como que lo he hecho de menos entonces esta semana o sea tuve unos días en la casa de Pablo y echaba de menos eso del cafecito después de un tecito ya tenía que ir a la cocina preparar un té y decir que fácil tener el cafecito rápido listo y prepararlo sí a mí me encanta en realidad tener el cafecito el cafecito después de almuerzo qué cosa más buena sí el Nespresso ahí después de almuerzo sí siempre sí bueno a mí me tincan las campanas empotradas yo vi cuando estaban construyendo la casa de estudio Maquis y vi como el proceso de cómo la armaban y básicamente lo que hacen es que ponen una campana pero es una campana que son para empotrarse y construyen una estructura alrededor por encima con yeso cartón ya y que después lo enyesan lo pintan y todo y queda como que fuera una campana gigante en obra pero básicamente la campana está metida adentro ya la parte como eléctrica y creo que le da como una grandiosidad a los espacios que se ve como bien wow mira otra parte del diseño que me está metiendo ahora una campana pero don Rodrigo mira tú no te preocupes yo solo quiero la distribución yo le pongo los muebles pero hay que pensar todas esas cosas por si el techo tengo que poner el techo claro no pero eso quiere una campana empotrada sí yo quiero la casa como la casa de estudio McGee pero la de ellos de 500 metros cuadrados y quiero la misma en 150 y si un poquito menos un poquito menos obvio siempre ya ahora vamos a la sección favorita de todos los deco amigos Amiga No y esta semana le vendiremos Amiga No a los cuadros regalados esos que son horribles que tú no sabés dónde meterlo de repente te regalan una flor así como estas como composiciones composiciones super antiguas con un marco super antiguo y tú decís pucha me los regalos mi tía qué hago o las monas africanas típico las monas africanas ahí ahí te regalaron las monas africanas y se veía bonito y ustedes necesitan cuadros o los geométricos estos que vienen en serie que los venden en retail que no tengo nada contra eso pero de repente se ven bien retail se ven bien económicos bueno todas esas cosas todos esos cuadros regalados cuadros súper personal ya hemos hablado todo el rato de cosas que son como el foco tu casa tu casa mi casa nuestra casa nuestra casa por lo tanto estas cosas como regalar las personas las tías tienen con toda la intención del mundo pero no te conocen no conocen al no conocen a la pareja y no conocen a la pareja quizás te conocen a ti porque eres su sobrino o su whatever y conocen a tu a tu pareja pero la conocen nomás no saben qué gustos qué sé yo entonces que te regalen algo que es tan es tan personal como un cuadro yo le diría amiga no amiga no y una amiga así sería primero los cuadros regalados usted los guarda en la de agrada lo agradece y los mete en una bodega guardadito ahí nunca más aparecieron y sería que los accesorios y los cuadros los tienen que elegir ustedes porque todos estamos armando una casa para nosotros para ustedes dos por lo tanto todas esas cosas tienen que tener un significado para ustedes mira otra opción que yo agregaría sería cuando uno quiere regalar algo así es preguntar preguntar como si realmente te gustaría por ejemplo mi amiga Elsie me regaló un cuadro que tenía que era como una marina como un paisaje marino y ella claro lo tenía en su casa lo tuvo harto tiempo guardado pero nunca lo puso porque si en realidad como que cero mi estilo no combina con nada y me regaló a mí y a mí me quedaba perfecto para la cabaña en la montaña pero te pregunto antes pero me preguntó claro otra cosa muy distinta es llegar con el cuadro envuelto porque hay uno que hace como que no puede rechazarlo oye pero que también pasa que muchas veces te preguntan en el regalo y uno tiene miedo por educación de repente tiene miedo a decir ay sabes que en verdad no uno tiene que ser lo suficientemente claro y decir sabes que en verdad no no regálame si me quieres regalar regálame otra cosa pero si me quieres regalar algo mira necesito esto 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 un cuadro claro esto te mando te mando el link te mando el link por ejemplo mi hermana me regaló unos figurines que yo decía poxa necesito algo para mi pasillo y ella le dije tenis figurines y me dijo si tengo te regalo y fue como ay ya esto se ha y eso es que si porque fue al revés porque en el fondo tú le pediste algo que ella tenía ya me lo podí regalar pero claro de repente una buena opción es como ofrecer oye mira te quería regalar esto porque yo no lo no lo ocupo a lo mejor podría funcionar en tu casa pero sin compromiso no sé pues ve tú si es que te tincan o no claro así como una cosa como muy como que tiras la piedra y escondes la mano así como ay sí pero no así como pero cero compromiso porque también para que en el fondo la gente no acepte cosas por cachureo y de repente hay personas que hacen tan cosas por cachureo oye no sé cuánto rato llevamos llevamos mucho rato pero ya sería todo por esta semana esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast con un tema bien controversial pero estuvo entretenido estuvo entretenido espero que lo hayan pasado muy bien y bueno como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en el spotify Apple Podcast iVox y Youtube y los comentarios de Youtube los estamos leyendo como ya se dan cuenta así que vayan corriendo a comentar este capítulo sí nos vemos nos vemos chao